de la economía en Bolivia. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Adriana. Un gusto estar con ustedes. Es un tema que cada día toma más vuelo. La economía parece ser la más afectada después de los seres humanos con esta pandemia. Bueno, quiero pedirle a usted que nos esté viendo en su casa, que participe con nosotros. Estamos en toda Bolivia y también fuera de las fronteras. El número de WhatsApp es el 720-34-234. 720-34-234. Bueno, la economía en Bolivia, la economía en el mundo, en este momento, ministro, está paralizada. Efectivamente, Adriana. Un saludo a Pavel, periodista. El tema es que hace tres meses nadie pensaba estar en esta situación. El problema que tuvimos en 2008, donde ya el sistema había tenido una falla fundamental en las pérdidas que tuvieron con cierre de un banco. Y sobre todo el problema que se vino después con la caída de la bolsa, acciones. Pero después de un tiempo vino la recuperación. Pero con esto del coronavirus, yo hice una declaración y no encontré otra forma. Dije, el coronavirus ha puesto de rodillas a las economías más poderosas y a los sistemas de salud más eficientes, consolidados o que se supone que tenían todo controlado. Pero todo esto demuestra la fragilidad también del sistema y como se lo viene planteando, en este momento la economía mundial ha sufrido un revés muy grande. Se están buscando alternativas de solución porque definitivamente las caídas de las bolsas, el cierre de las cadenas productivas, se ha cortado toda esa cadena productiva mundial porque aquí hay un fabricante de vehículos, por ejemplo, que tiene de China, que tiene de Indonesia, que tiene partes de distintos lados, pero el tema del coronavirus definitivamente ha creado un desfase muy grande y sobre todo que nos hace pensar en un nuevo modelo de qué manera podemos ir solucionando estos problemas. Porque un virus como el que estamos viendo en este momento pone en un conflicto muy grande porque está entre la vida o seguir produciendo. Entonces creo que en este momento para la economía y sobre todo para los países de distinto nivel de desarrollo es un desafío ver cómo sale de este tema del coronavirus y cómo se reconduce el tema económico para seguirle dando sostenibilidad y crecimiento para más adelante. Ministro, el gobierno está adaptando una serie de medidas para paliar esta crisis en los sectores más débiles de esta sociedad. Se va a dar una canasta familiar, se va a generar un bono de 500 bolivianos para los que están en la escuela. ¿Estas medidas son por cuánto tiempo y son sostenibles? Lo que tenemos que hacer en Bolivia hemos tenido lastimosamente 14 años de haber tenido una bonanza económica que nunca había habido, seis veces más ingresos, pero no nos preparamos para lo que venía. Lo que estamos haciendo con el gobierno en este momento que íbamos saliendo de noviembre para enero, febrero, un poco equilibrando temas del déficit porque lo tuvimos que bajar de 9.5 a 7.2, recortando gasto y sobre todo cortando, postergando algunos proyectos que no eran de prioridad. Esto del coronavirus nos ha complicado bastante y, por un lado, la presidenta dio una instrucción de que se asigne el 10% del presupuesto general de la Nación para salud, sin saber que venía el dengue, sin saber que venía el coronavirus. Y eso fue que fuimos juntando, sacando de distintos lados para generar ese 10% de presupuesto, que es lo que nos está permitiendo en este momento atender todo el tema de lo que es la atención del coronavirus. Pero definitivamente no estábamos preparados. Se hizo mucho cemento, canchas, pero en los hospitales no había los equipamientos, la parte de ítems de salud, era un problema muy grande. Entonces, aquí se ha dado prioridad el tema de salud. Estamos en este momento trabajando con el Ministerio de Salud y hay una comisión, un comité especial de atención del coronavirus porque no hay otra manera. Estas medidas económicas que en un principio pensamos que no iba a durar mucho esto del coronavirus porque estamos dependiendo en este momento de que en cualquier momento se descubra, por ejemplo, la vacuna que sería lo que bajaría todo el tema de la atención y un poco reconduciría el tema económico y todo el tema productivo. Pero mientras no tengamos esa solución que es estructural, hay más de 40 laboratorios, como nos ha informado la OMS, de que están trabajando en el tema de la vacuna porque realmente ha destrozado el tema de la economía. Lo que hemos hecho es tratar de universalizar los beneficios. Primero, en el tema financiero. Hemos trabajado con todo lo que se refiere a una reprogramación de intereses y lo que es el capital por tres meses. Eso, todos los bancos han hecho un trabajo coordinado. No van a pagar hasta junio y han abierto los bancos, las reprogramaciones. Y va a ser desde marzo, así que la gente tiene que estar tranquila, que no se preocupe que si hoy día, 31 de marzo, no pagó, va a entrar a la central de riesgo. La ASFI ha reglamentado todo el tema que corresponde al funcionamiento marzo, abril, mayo, en esta reprogramación de lo que son intereses y capital, que ahí sí abarca pequeño, mediano, grande. Y se ha dado una cierta flexibilidad al sistema financiero, que por cierto hay que reconocer en los últimos años ha hecho un excelente trabajo. Hay un alto nivel de bancarización en el país, eso inclusive por encima de algunos países latinoamericanos. Esta es una primera medida de fortalecer el tema del sistema financiero y el tema de la reprogramación con el tema de las deudas. En el tema de la canasta familiar, se había pensado en una canasta de alimentos con productos para que puedan, de una o de otra manera, entregar a las familias. Pero cuando vimos los costos que hay, sobre todo de logística, que en algunos casos podía haber llegado, ya en casos anteriores, por ejemplo, inclusive en los pagos del Juancito Pinto, llegaron 30, 35% del monto total, era muy alto. Entonces se vio la necesidad también por la misma restricción que tenemos de la emergencia de entregar el dinero a un primer grupo, que es uno de los más vulnerables, que son, por ejemplo, los rentistas que no tienen una jubilación, que es mucha gente que está en esta situación. ¿Se tiene el dato de cuántas personas son? Son aproximadamente 918 mil personas, estamos alrededor de 918 mil, que van a recibir en sus cuentas. Todos ellos reciben, tienen una cuenta de banco. Y para evitar ese tema de corrupción, es que se le va a depositar directamente. El segundo grupo es el tema de las madres que reciben el bono Juana Zurduy, que tienen 115 mil madres también, que tienen un bono que es bastante laxo, diría yo, para el efecto que tiene el tema de tener un hijo. Ahí también se está yendo con, igual ellas se deposita en una cuenta. Y por último, el tema de unas 30 mil personas con discapacidad, pero las de discapacidad grave y muy grave. No vamos a las discapacidades leves, que son otro tipo de... ¿Qué puede funcionar? Por ejemplo, yo tuve el Guillén Barré, tuve una parálisis del cuello para abajo total, y sin embargo, es una discapacidad leve porque uno puede moverse, puede hacer su actividad. Entonces, estamos yendo a ese grupo que tiene mucho más problema con el tema de grave y muy grave. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de unas 30 mil personas aproximadamente, y un promedio de 400 bolivianos que va a ir directamente a... Son más o menos un millón, cien mil personas que van a recibir este... ¿Esto se lo paga lo de los discapacidades? ¿Se lo sigue pagando mediante los municipios? No, vamos a hacer... Ellos también tienen un sistema en que están sus cuentas, entonces va a ir directamente a las cuentas. Por lo tanto, vamos a hacer la transferencia de recursos directamente a las cuentas de todos los beneficiarios. Estamos hablando entonces de tres grupos. Personas con discapacidad severa, estamos hablando de personas que no tienen jubilación, que están a tercera edad, y de madres. Exactamente. Ajá. Que son las más vulnerables. Y el otro grupo vulnerable, y que universaliza también el beneficio de lo que pueda dar un Estado, aparte de la salud, es el tema del bono familia. 500 bolivianos por alumno del ciclo inicial y también del ciclo primario. Aquí estamos con aproximadamente un millón 500 mil personas, niños. Ministro, ¿me permite? Sí. Mucha gente confunde que a los que les den canasta familiar no les van a dar el bono a sus hijos. No. Lo que pasa es que en este caso no vamos a hacer el cruce. El que tenga, por ejemplo, un hijo en el colegio también puede recibir si es que cumple con las condiciones que estamos dando acá. A ver, si yo tengo un niño hasta quinto de primaria, ¿recibo este bono familia? Sí, lo recibe. Y si no tiene usted, si usted, bueno, por edad o esto, ya tiene una renta, pero no tiene un ingreso, una jubilación, puede recibir los dos también. No estamos restringiendo, porque lo que se trata es de llegar realmente a las personas más necesitadas en este tiempo que es el tema que estamos con el tema de la cuarentena. Y el otro aspecto para universalizar la totalidad de las familias bolivianas es que estamos utilizando el pago directo de lo que es el 50% de los servicios de agua potable, luz eléctrica y también el tema del gas. Entonces, entre estas cuatro medidas más las medidas tributarias, porque los profesionales independientes no podían descargar el tema de educación, salud y alimentación. Sí. Y era un problema que, como si él hacía ese gasto, ¿por qué no lo podía descargar? Claro. Si tenía hijos, ¿qué podía? Entonces, a todos esos profesionales independientes que en algún momento se informalizaron porque se cansaron de estar pagando y con multas, con todo, porque era una presión tributaria muy grande, lógicamente, se ha liberado y hasta diciembre pueden presentar estas facturas y descargarse. Ese es un alivio para esa clase media que de una u otra manera se vio afectada por una presión tributaria muy fuerte. Hay un tema también de los transportistas, decían que no se les permitía descargar las facturas por gasolina. ¿También incluiría este tipo de...? Estamos analizando esa segunda parte del efecto que tendría porque a ellos solo les permiten el descargo del 75% del combustible y no le aceptan por ejemplo de hospedajes. Y lógicamente un chofer que va a otro lado tiene que pagar hospedaje, no va a dormir en el camión. Hay algunos que sí lo hacen pero lo que se está viendo acá es ver que también con el perdonazo que se hizo que lastimosamente está en la asamblea también hay una deuda de 41 mil millones aproximadamente por todo tipo de abusos porque era muy fuerte la presión y las multas eran totalmente irracionales inclusive con anatocismo intereses sobre intereses la UFB más interés alto entonces se ha enviado ya la ley y también ahora el servicio de impuestos nacionales ha emitido resoluciones para que aquellas personas que no hayan podido tener los recursos puedan postergar también el tema de la presentación de lo que son los deberes formales en el tema tributario Ministro ¿qué pasa con las familias que no cumplen ninguno de los requisitos? Estamos analizando en este momento porque en primera instancia pensamos tener que no tenga ningún salario ni ningún beneficio por parte del Estado ni ningún salario por parte del sector público pero ahora estamos analizando porque efectivamente hay un sector que no recibe de ningún lado claro porque estamos hablando de las banderas de los comerciantes el 70% de la población boliviana que traje de manera informal ¿qué va a pasar con ellos? pero si ustedes se fijan a la bandera puede tener un hijo en el colegio entonces recibe el tema del bono y puede recibir la canasta también puede recibir la canasta o sea las dos cosas las dos cosas entonces no hay una restricción porque lo que estamos tratando aquí es de universalizar el beneficio y básicamente no vamos a hacer tampoco una discriminación de ningún tipo lo que sí va a haber sectores por ejemplo deben haber en algunos departamentos los cuenta propia que salen con el moco chinchi que no tienen el hijo que no tienen el abuelito al que están cuidando y que lógicamente eso se está analizando en este momento para ver porque el INE también tiene la información que es con la que nos hemos estado basando para que los beneficios que se puedan dar no estén directamente no alcance a la mayor cantidad de población boliviana es difícil porque al principio pensamos nosotros que era un mes ahora lo hemos tenido que ampliar a tres meses entonces todas las medidas que estamos tomando es para tres meses es un esfuerzo que está haciendo el gobierno y lógicamente lo que queremos es que se están recibiendo también reclamos o cartas para tratar de llegar al 100% de la población porque esto del coronavirus y este esfuerzo que está haciendo el pueblo boliviano de lucha contra el coronavirus no excluye a nadie o sea todos están haciendo el esfuerzo todos la están sufriendo y creemos nosotros de que por lo menos la instrucción precisa de la presidenta es tratar primero que en la salud cualquier boliviano pueda ser atendido con su respirador si llegara a un caso extremo y también con este tipo de apoyos que se tienen que dar a todo lo que es la lucha contra el coronavirus bueno vamos a ir a unos cuadros para que la gente recuerde estas medidas económicas el primer cuadro medidas económicas durante la cuarentena sí nos vamos a los cuadros se crea el bono familia destinado a las familias con hijos en colegios fiscales el monto será de 500 bolivianos por hijo las personas con créditos bancarios no pagarán dos meses del capital de la deuda eso ya nos adelantaba el ministro el siguiente cuadro en las medidas económicas durante la cuarentena en este caso por ejemplo ya no son dos meses y no solo el capital ese fue el primer decreto ahora ya está tres meses de capital e intereses y ya los bancos han hecho su propia reprogramación automática y aquel que tenga alguna duda puede acercarse al banco pero ya la mayoría en el sistema financiero ya ha hecho por lo menos hasta junio antes habíamos pensado abril y mayo solamente dos meses ahora entra marzo también así que para tranquilidad de los que están negociando en este momento o a los que se le ha hecho la reprogramación también entra marzo porque si no entraba marzo y no pagaba los intereses estaba inmora y era una penalidad que no es culpa de ninguno de los deudores o de los prestamistas que se tienen entonces se ha incorporado marzo ya la ASFI no va a tomar ninguna medida ni los bancos tienen que hacer previsión de algún tipo por este aspecto por marzo por lo tanto ya hasta junio eso ya está solucionado eso es importante recalcar entonces ya son tres meses y esa es una buena noticia se crea el bono familia ya lo dijimos el segundo cuadro el impuesto a las utilidades no se pagará en abril el pago se realizará en el mes de mayo o en plazos y se prohíbe cortar los servicios de luz agua y gas mientras dura la cuarentena y la crisis de salud internet también lo que pasa que también está en el tema lógicamente lo que se está como se está solucionando todos los temas por ejemplo ahora es mediante el internet por ejemplo para evitar los contactos ya se crean los grupos de trabajo con los que se está trabajando en este momento y lo que estamos haciendo también en este aspecto es que no se puede cortar ninguno de los servicios si hay alguna deuda y ahora también se aumenta la posibilidad de que el gobierno va a pagar tres meses de agua luz y también el tema de gas por lo tanto creemos que con esas medidas están asegurados primero los servicios básicos entre todos los servicios que presta el estado y en estos tres se baja el 50% ahora mire ¿qué pasa? la gente llama mucho y pregunta ¿qué pasa yo que soy inquilino que tengo que pagar el alquiler? ¿cómo se podría ayudar ese sector de la población? como este es un contrato entre privados ahí estamos analizando haciendo algunos algunas simulaciones de ver cómo podemos en consultas con cada uno porque son grupos muy fuertes nosotros pensamos es increíble pero el tema de alquileres inquilinos es una gran cantidad de gente que hay parece que estamos coordinando con el ministerio y la parte de vivienda para ver qué alternativa podemos dar porque algo también que hay que pedir la tolerancia a los dueños de casa en este caso es que en el tema no se puede pedirles que no desalojen a la gente porque estaríamos en un problema mayor se están viendo las alternativas y creemos ese reclamo nos llegó hace aproximadamente la semana pasada y se lo está analizando porque de una u otra manera es una gran cantidad que está involucrada en este sector ¿cuánto tiempo se les podría dar la respuesta? Ministro le hago una pregunta disculpa hoy día España sacó un decreto precisamente sobre los alquileres ellos dicen no se paga durante seis meses y el Estado aparece como garante para microcréditos de pago de estos alquileres durante un año ¿se podría jugar un poco con esa alternativa? estamos analizando todas las medidas que están tomando a nivel mundial a nivel latinoamericano y analizando también con las posibilidades que tenemos ahora hay muchas alternativas y estamos viendo en este momento cuál puede ser una que nos pueda de una o de otra manera buscar equilibrio entre ambos sectores entre los que alquilan y los dueños de vivienda entonces creo que se está analizando esto como estamos trabajando en este momento hemos ido solucionando lo esencial dar en el tema de lo que es una estabilidad y creo que este es un tema que se lo va a tener que ir atendiendo yo creo yo creo que esperemos no quiero dar fechas porque estamos acumulando el tema de información que también a veces esa relación no está oficializada porque pagaba factura en fin entonces hay algunos casos en que si están están como alquilantes pero no están registrados oficialmente entonces es un conflicto es un conflicto que se genera justamente pero se están analizando todas las alternativas tendrán que ponerse en blanco para poder acogerse efectivamente y sería una buena opción es una buena opción ponerse en blanco como dicen entrar en la parte formal y ser parte de la solución digamos porque ahí vienen ya los problemas y después si es entre privados siempre dicen es mejor un buen arreglo que un mal mal juicio ¿cómo es? un buen arreglo un mal juicio entonces aquí lo que deberíamos nosotros es ver un poco hay muchos de esos casos porque cuando llegó el reclamo oiga tiene la factura el señor le da no, no, no lo tengo entonces creo que ahí se están analizando las opciones donde también tendría que entrar en algún momento si hay que tomar la decisión de entrar como usted dice formalizar también el servicio de impuestos nacionales ver la manera como se soluciona ahora ministro usted decía lo que me llama mucho la atención al principio que es la primera vez en Bolivia que se destina el 10% para el tema de salud en estos últimos 14 años ¿cuánto se había destinado? nunca pasó de un 8-5 8-7 recién comienzan a preocuparse de la salud cuando el gobernador Rubén Costas en Santa Cruz yo era secretario de economía y hacienda comienza a hacer un trabajo porque nos entregan 5 hospitales sin ni un centavo como hacía el gobierno entonces pero tampoco nunca atendieron ahí por ejemplo hay que ser claros en el tema de salud juega mucho el tema de las de las cajas porque ellos tienen casi el 3.1% de todo lo que es el presupuesto de salud porque ese es aporte del estado indirecto a los trabajadores que va a las cajas entonces eso va 3.1% del PIB digamos y por otro lado 2% en ese tiempo lo tenía el gobierno central y un 1.4% que lo tenía en gobernaciones y municipios entonces el año pasado en la desesperación del anterior gobierno en el tema de la reelección es que comienzan a hacer el seguro único de salud porque en las encuestas se vio el desastre que era salud y lo estamos viendo en este momento entonces comienza a tomar un seguro único de salud pero sin recursos entonces comienza a hacer proyectos por ejemplo el hospital de Montero que nos dijeron que era un crédito español el hospital de Montero que eran 62 millones de dólares bueno resulta que cuando nos sentamos ahí no son recursos del tesoro general del estado entonces cuando se había sacado en algún momento también un crédito para el tema de hospital entonces nunca pasó de un 8% el tema del presupuesto general de la nación 8.5% y este año como habían muchos programas programitas inclusive contrataciones de extranjeros en fin lo que se ha hecho es juntar todo como eje ordenador el seguro único de salud y todas las contrataciones van también para ese servicio porque si ya se decidió ya se sacó la ley bien o mal en los años anteriores lo que corresponde ahora es que con un 10% esa salud tanto de primer y segundo nivel tengan las condiciones para hacer el trabajo preventivo que no había porque los municipios no tienen plata con la caída del precio del barril de petróleo lógicamente lo primero que hacen porque la salud no es negocio no es negocio político ya pues es mejor inaugurar una canchita por eso es mejor inaugurar un coliseo eso rinde políticamente pero estamos viendo que en este caso de la salud por eso es que ahora la presidenta dio la instrucción y otras veces también había el monto del presupuesto en el ministerio y se ejecutaba solamente el 80% entonces lo que se está haciendo ahora es que peor con esto del coronavirus darle toda la fortaleza al presupuesto y todo lo que venga de ayuda o algún crédito con relación al coronavirus se están haciendo las compras para fortalecer todo este tema de los hospitales ministro una cosa que me llama la atención y una pregunta que quisiera hacerle de ese 8% que se destinaba ¿qué porcentaje iba realmente a hospitales equipamientos a ítems de médicos y cuánto se iba en salarios y todo eso? hay una distorsión en el sector de salud fueron creciendo creciendo la parte administrativa es muy grande la parte administrativa y la parte médica ha crecido en menor proporción y en equipamiento lo único que se hizo fue construir el cemento hay muchos hospitales ahí que han sido construidos muchas veces sin cumplir las condiciones sin embargo no tenían equipamiento ni tampoco médicos ¿es decir que hay más administrativos que lo que se necesita ahora es médicos? efectivamente si uno revisa todo lo que es el sector de salud hay más administrativos en todo lado que por ejemplo médicos enfermeras ayudantes de enfermería y otro tipo de profesiones relacionadas por ejemplo en la especialidad médica entonces ahí tenemos un déficit y ese es un tema que en ese 10% hay que ordenar y también yo creo que hay que comenzar a revisar y reestructurar todo este tema ¿y esto se puede revertir? se tiene que revertir porque está de por medio la salud de los bolivianos o sea no podemos seguir nosotros gastando recursos en por ejemplo en gastos que no van directamente a lo que es la salud de los bolivianos muchos de los problemas que tenemos hasta el 2018 que hemos tenido como le digo 14 años casi 6 veces más plata 51% casi 6 millones de personas no tenían ninguna cobertura financiera de salud o sea 6 millones de personas y esos son datos oficiales del anterior gobierno cuando hicimos el análisis 6 millones de personas que eran medicina de bolsillo ¿cuál es la medicina de bolsillo? si usted tiene plata la paga si usted tiene plata se va a curar afuera como hicieron varios ministros por ejemplo del anterior régimen que no se quedaron a curarse aquí porque sabían lo que era la salud han salido a Brasil han salido a Chile han salido a todo lado a Cuba pero no han sido atendidos acá entonces el problema que hay esa esa salud de bolsillo eso muchos bolivianos definitivamente no lo pueden hacer y eso es lo que se está buscando ahora y esperemos que a pesar de esta pandemia que hay en este momento y los recursos que se están destinando tratar de ordenar también el tema de salud ministro las pymes y vipes ¿qué medidas van a tener en este team? o sea en primera instancia ya hemos tomado con el con el Banco Unión el Banco Unión tiene entre 60 mil la 80 mil entre pequeños y medianos y ahora estamos viendo la posibilidad de todo este trabajo de los tres meses de lo que es la reprogramación de intereses y capital ver cuáles son los problemas que se le vienen presentando porque lógicamente las pymes han sufrido mucho las pequeñas y medianas industrias con el famoso doble aguinaldo de antes no se terminaban de recuperar cuando venía el doble aguinaldo político y terminaban reventando a varias de esas de esas empresas entonces lo que estamos tratando ahora es de ver cómo van estos tres meses y vamos a tratar de trabajar directamente y el Banco Unión lo está haciendo y también cada institución también está atendiendo todo lo que es pequeña y mediana industria prioritaria pero si se las va a reactivar no queda otra a ver lo que pasa que estamos en un periodo en que a nivel mundial y a nivel nacional el impacto del coronavirus es como cuando un boxeador le pega un puñete de esos que no saben ni dónde está en este momento eso es lo que está sucediendo entonces primero había que frenar el deterioro atender el tema de salud con todos los recursos disponibles que es lo que se ha hecho hasta este momento y ahora también hay que pensar en reconducir la economía como la va a reactivar y la pequeña y mediana industria juega un papel fundamental por la generación de empleo permanente porque en algunos casos estas pequeñas y medianas e incluso las empresas familiares son las que generan una buena cantidad del empleo directo entonces vamos a trabajar y hay que comenzar a trabajar y para eso también a nivel los organismos internacionales a nivel mundial y los países están generando recursos primero para combatir el coronavirus pero también ya están pensando en la reconstrucción fíjese lo que está pasando en Estados Unidos Adriana ahorita y Pavel Estados Unidos posiblemente abre su economía el 12 de abril porque ahí viene un tema de que o me muero con el coronavirus o me muero de hambre porque en Estados Unidos el 80 82% es empresa privada cuenta propia y no depende del Estado entonces es una economía que funciona de acuerdo al incentivo privado por lo tanto creo que eso es lo que están analizando varios países en este momento está pasando Europa que tiene una pérdida bastante fuerte y que llega un momento en que que se va a comer cuál va a ser el tema de la producción entonces a nivel internacional yo estoy confiado en que en cualquier momento pueda aparecer la vacuna y pueda bajar esta esta tensión y reconducir el tema de la economía pero el daño ya en este momento está hecho y los gobiernos que nos ha tocado a nosotros en eso es muy clara la presidenta dice bueno salíamos de noviembre de un desastre de una administración desastrosa de la bonanza en la cual subieron el déficit y todo entramos con el coronavirus pero hay que solucionar los problemas pero a la vez pensar también cuál va a ser el camino que hay que tomar para adelante y creo que Bolivia tiene el potencial tiene una gran ventaja porque el 85% 80-85% de los alimentos se genera en el país por lo tanto si mantenemos esa cadena productiva es más fácil el tema de las otras soluciones por eso es que también en el tema de abastecimiento de lo que son materias primas para la industria nacional que es una de las que más se está sufriendo en este momento lógicamente vamos a tener que ver también formas de reactivación que primero se mantenga tema de alimentación tema de los servicios básicos especialmente salud y también básicamente toda la cadena productiva que nos permita de una o de otra manera seguir manteniendo esta estabilidad que se ha mantenido hasta ahora bueno vamos a ir a un cuadro más y hay una pregunta que tenemos para hacerle medidas económicas durante la cuarentena el banco central de bolivia aprueba un crédito de 7 mil millones de bolivianos al órgano ejecutivo de dónde salen esos 7 mil millones a ver generalmente el banco central de bolivia puede hacer créditos cuando se trata de emergencias en este caso lo que tenemos el crédito es en bolivianos en algunos casos será temas de emisión y también con utilidades que puede tener el banco en algún momento entonces esos 7 mil millones van a servir en primera instancia para atender todo lo que se refiere al tema de coronavirus y también contrapartear el tema de recursos externos porque tenemos que por ejemplo créditos externos en carreteras que necesitan pagar una contraparte entonces se va a atender el tema de coronavirus y en este momento cualquier eventualidad que se pueda ir presentando por ejemplo también de estos créditos también hay que ver el fondeo que hay que hacer para en el caso de algunos bonos y también lo que estamos haciendo es en el tema de lo que es el tema de la reprogramación del crédito este es un monto que todos los países lo están haciendo tengo entendido por ejemplo Perú está sacando si no me equivoco como 24 mil millones de dólares para porque eso depende también del tamaño de la economía esto es lo que nosotros estamos aprobando no es que se lo va a gastar de la noche a la mañana sino que simplemente de acuerdo a los requerimientos y al ordenamiento y a la programación que se tiene se los van a ir utilizando ¿y eso sale de las reservas? no no se toca nada de reservas porque es en bolivianos esto simplemente es parte de emisión y algunas utilidades que tiene el banco ministro una consulta la mora bancaria ha crecido mucho en estos últimos meses a partir de noviembre de octubre del año pasado ¿se podría hacer un decreto algo para que esta mora tanto la última como la anterior pueda renegociarse nuevamente a los bancos una manera de dar agilidad económica a esta gente que podría reprogramar estos créditos que están en mora hasta castigo en las finas de noviembre efectivamente cuando hubo una salida de dinero si hubo un momento en que subió la mora pero después se fue estabilizando entonces no está muy muy alta en este momento y con estas reprogramaciones yo creo que se pueden ir tomando y corrigiendo algunas algunas si son empresas o sea unipersonales si son empresas grandes medianas está el mecanismo de la reprogramación la verdad que a veces era muy estricto el tema de los tiempos y cualquier cualquier falla que había inmediatamente se la consideraba como mora y los bancos tenían que empezar a previsionar se está controlando la ASFI está está controlando todo este tema de la mora ahora vamos a tener al 31 hoy día cerramos el trimestre del el primer trimestre que es donde hacemos la evaluación también de todo el comportamiento del sistema financiero y conforme se vayan presentando los problemas así como está este tema de la reprogramación seguramente también si la mora tiende a subir un poco se tendrán que tomar las medidas porque la mora también es efecto de la desaceleración que se había dado por la caída de precios de materias primas que ya se venía a venir desde el 2014 aproximadamente ministro en el paquete aprobado por Trump la pasada semana se prevé 500 mil millones de dólares para protección del sector productivo en Estados Unidos cuánto destinaremos nosotros midiendo las economías obviamente para la protección del sector productivo de las empresas estamos trabajando con el banco central porque son políticas distintas ya no es solamente la política fiscal del gobierno sino que también viene política monetaria tiene el tema de política crediticia tiene el tema de incentivos también por la parte tributaria entonces ya aquí tenemos que comenzar lo que les decía antes a reinventarnos y ver cómo incentivamos la economía por ejemplo antes de que suceda esto estábamos comenzando a exportar carne a la China entonces hay un potencial grande lo que necesitamos es tener a nivel internacional y en el nivel interno estamos haciendo seguimiento permanente en reuniones permanentes con el banco central coordinamos con Asoban también en Asoban está el Banco Unión todas las instituciones y ahora vamos a comenzar las reuniones con los sectores privados por ejemplo las cámaras porque efectivamente son los que en este momento están sufriendo el impacto de todo lo que son las medidas que se vienen tomando pero ministro ya para terminar la entrevista estas medidas económicas que van a beneficiar a los bolivianos a partir de cuándo se las va a cobrar y cuál va a ser la forma de pago y por cuánto tiempo van a durar bueno estas medidas son tres meses que vamos a utilizar empezamos el viernes con lo que es la canasta familiar este viernes comenzamos a pagar yo creo que va a ser un millón cien mil personas que van a recibir en sus cuentas ya ese bono el bono familia es más un poquito más complicado porque tenemos que tener estamos tratando de no manejar efectivo y estamos tratando de que con cargo al apoderado al padre del colegio puedan tener una cuenta para hacer el depósito por eso nos estamos atrasando un poco más lo que estamos tratando en lo posible es que no haya la relación esa de que alguien va con con la bolsa de dinero a pagar a esto porque crea mucha susceptibilidad entonces yo creo que para la próxima semana podemos ya estar implementando el tema de lo que es el bono familia y todas las demás todas las demás medidas por ejemplo lo del agua luz ya a partir de abril ya va subiendo el gobierno el pago del 50% de agua luz y el tema de gas así que estamos implementando todas esas medidas hemos tenido que cambiar algunos sistemas sobre todo en el sistema de pago y de transferencia que se tenga que hacer e incorporarlo en los decretos pero a partir del viernes ya empieza este y conforme vayan avanzando vamos a ir pagando todos los compromisos que hay y los que no tienen cuentas en los bancos ahí vamos a tener que tener algún sistema de declaración jurada y de entrega y también el mecanismo de quién va a ser el que va a entregar en este caso por ejemplo había un bono de educación que los pagaban las fuerzas armadas entonces ahí vamos a ver el mecanismo tratando de cortar todo lo que sea signos de corrupción o que puedan distorsionar la entrega o distraer recursos estamos tratando por eso estamos tardando más en el sistema que tenga total transparencia es la instrucción de la presidencia total transparencia para que llegue al beneficiario final y no se vaya quedando en esos caminitos que hay siempre en las rutas alternas bueno ministro gracias por haber venido gracias por estar en parte y contraparte lo esperamos la próxima semana para que sigamos hablando sobre estas medidas y cuán exitosas han podido o no ser ¿está bien? gracias Adriana Pavel un gusto haber compartido con usted el gusto ha sido nuestro gracias bueno continuamos en parte y contraparte nos vamos a un corte